ah creo que miente fanáticos del béisbol en el vídeo de hoy estarán viendo un partido muy reñido que jugamos contra el equipo de los monsters estamos en la liga mundo uno así que cuidado con este equipo ya que cuenta con mucho bueno aquí conecta un batazo se fue la bola tan lejos que ya no la veo como lo estoy diciendo mi gente este equipo no está chanceando miren hay una línea de hit 0 out y ya llevan una carrera primer strike aquí para este bateador vamos a ver el lanzamiento bueno uno y uno bueno aquí el sobre todo un error pero le da tiempo para sacar el corredor de primera primera del inning ahora viene en mendoza al bate vamos a ver el lanzamiento una bola de cero strike 2 y 0 vamos a poner una línea para el rifle mi gente aquí tienen corredores en las esquinas el equipo monster vamos a ver el lanzamiento con esta batazo a lo profundo que va a remolcar la segunda carrera y eso va a ser un hit que para los señores 2 a 0 aquí ganando el equipo de los monsters aquí estaba quedado en un y uno con esta batalla sobre el cierto a segunda uno a primera doble matanza parte bajo el primer episodio al bate el equipo de hay games al bate randy a los arena con esta batazo porque será va a ser buena jugada cayó el primero del inning ahora viene al bate pérez bueno con esta batazo a lo profundo la bola atrás atrás y se fue con ron de pérez aquí que por el juego dos carreras por una ahora viene juro rodríguez vamos a ver swing abanica esa curva no lo estoy viendo esa curva swing abanica de nuevo ya lleva el agua el cuello sabrá nada al bueno con este una línea y el center field la captura para el segundo ajo del inning ahora viene al bate el señor mani machado el lanzamiento swing abanica ese slider de adentro hacia afuera bueno ahí es eric sin fastball del piso hacia arriba ese picheo muy dominante bueno aquí conecto una línea que eso va a ser un doble para el ministro mani machado bueno aquí que brazo tiene es el fin desde lo más profundo la llegó a tercera base para que vean que este equipo no está nada fácil o en aquí swing abanica de de robinson esa curva bueno me fui para tercera base con mani machado llega a 6 vamos a ver si podemos impulsar esa carrera y bueno con este batazo para darle fin la captura parte alta del segundo episodio aquí el equipo de los monster conecto una línea este bateador aquí en 2 y 1 el bueno el tiro casi la hacen ajo en primera base por un poquito más y lo cazan en primera base o en una línea que el señor esto buena jugada cayó el primer lado del inning ahora viene este bateador 2 y 0 el lanzamiento con esto una línea que pica buena aquí al ataque el equipo de los monsters aquí con corredores en circulación el lanzamiento primer strike para este bateador el picheo conecta una línea buena jugada del right field y el tiro a home y nadie se mueve bueno aquí este bateador el lanzamiento primera bola corredores en primera y en segunda con esta batalla soy el sobre todo force out y cayó el tercero del inning parte baja del segundo episodio al bate viene jackson aquí conecta una línea pero allá el center field cayó el primero del inning al bate viene ahora smith swing abanica esa curva dominante ya hemos hecho como más de cinco swing a la brisa de nuevo tiene el agua el cuello bueno con esta batalla que la bola pica buena y un blue pela y que pica buena ahora viene al bate martón aquí con esta batalla para los canales que eso va a ser un doble y va a traer la segunda carrera para el equipo de ahí se fue para tercera pero se tiene que devolver y el juego se empata dos a dos bueno aquí la curva aquí primera bola para este bateador con este una línea que la bola bueno aquí la garra se fue para tercera y lo cazan tercera del inning bueno mi gente parte del tercer episodio pero antes de en su buen like y suscríbanse que ese hasta el final porque ahora es que falta para que este juego se ponga bueno y la verdad este fue un juegazo ahí conecta una línea casi lo hacen hago en primera pero no aquí estaba que ahora en 1 y 1 con esta batalla soy el right field y cayó el primero del inning estamos loquito porque alguien de un hit y el right field el center field tire esa bola de día ya y le hagan out ustedes verán que lo vamos a conseguir vamos a ver el lanzamiento conecta una línea línea buena jugada de fila y que le llega la pelota y segundo de línea ahora viene al bate álvarez aquí en la parte alta del tercer episodio primera bola vamos a ver el lanzamiento conectaba tazo para los canales que eso va a ser un doblete bueno aquí un doble el tiro casi out pero llegó safe álvarez ahí en segunda primera bola aquí para torner aquí el lanzamiento conectaba tazo hay el right field la tiene y cayó el tercer out del inning parte baja del tercer episodio al bate randy a rozarena que lleva un rodado aquí en su primera oportunidad vamos a ver con esto una línea que casi le da el piche pero lo importante es que se envasó con una línea por el centro del terreno aquí viene pérez nos fuimos a robo con randero sarena y llega safe de pie no se tuvo que deslizar ni nada aquí pérez conectaba tazo que el right field le llega y vamos a ver el tiro el corredor y llega safe randero sarena mostrando sus buenas piernas rodriguez aquí en dos y cero conectaba tazo al left field y randero sarena viene caminando señores 3 a 0 3 a 2 el partido perdón ahora viene mani machado primera bola aquí por el ministro vamos a ver el lanzamiento swing abanica vamos a ver con esta batalla a lo profundo la bola atrás atrás y se fue honrón para el mani machado que pone el partido cuatro carreras por dos aquí vamos a ver el lanzamiento conectaba tazo para los canales que eso va a ser un doble coca-cola siente el sabor se fue para la tercera bueno aquí se devolvió el truquito y llegase y vaya jugando con el equipo de los monstruos aquí bueno una línea pero el left field la captura parte alta del cuarto episodio el juego 4 a 2 un juego que a la verdad hasta ahora está yendo muy bien muy frenético y los dos equipos se están dando con todo aquí primero con una línea al sobre esto falló este bateador ya lleva un extra y aquí este vamos a ver lanzamiento con esta batalla sólo profundo la bola atrás y se fue un ron aquí de ocho que pone el juego 4 por 3 bueno aquí un largo un ron por todo el espíritu aquí el picheo pero allá el rifle la captura para el segundo a o del inning ahora viene al bate orton aquí que conecta una línea por el centro del terreno allá está en primera orto ahora viene al bate pastel aquí primer strike con la curva aquí vamos a ver el lanzamiento con esto una línea pero allá el left field la captura para el tercer out del inning parte baja del cuarto episodio aquí el equipo de game buscando hacer más carrera ya que el equipo de los monstruos está tratando de venir de atrás bueno aquí una línea por el centro del terreno que se va de hit vamos a ver aquí en 2 y 1 con esta una línea buena jugada y del left field y cayó el primer out del inning ahora viene el bate garcía no vamos a robo aquí bueno llegamos a idealizar menos al segundo le robamos todo el tiempo al catcher el lanzamiento swing abanica el splitter ahí 1 y 1 en su cuenta vamos a ver con esta batalla sólo profundo buena jugada del left field bueno el tiro a segunda y llegamos a tercera empieza y corre ahora viene randy rosarena que conecta a tazos por él desde la base tira primera y lo retira al bate el equipo de los monster bueno conectaba taso por el center field pero facilito para rodríguez y cayó el primero out del inning ahora viene al bate este bateador aquí primer strike vamos a ver morales aquí en la caja de bateo conectaba taso buena jugada y de rodríguez y que la agarra fácilmente ahora viene al ver es aquí el lanzamiento primera ola para árboles si le está gustando este vídeo de en su buen like mi gente suscríbanse que estamos muy cerca de los 2.500 suscriptores así que ayúdenme ahí y seguimos con más contenido como siempre de béisbol 9 de 9 preferible que les gusta mucho bueno aquí alvarez se envasó con una línea y que puede hacer un doble pero nada más un hit aquí cambiamos a nuestro pitcher aquí por un revista vamos a ver el lanzamiento bueno con esto una línea y por el segunda base force out para el tercer out del inning parte baja del quinto episodio aquí al bate pérez bueno primer strike ahí el rick sin fastball haciendo lo que sabe hacer es un buen picheo buena jugada del center field tirándose de cabeza señores crédito para el center field que buena jugada otra vez por el center field pero de frente y cayó el segundo out del inning ahora viene al bate el ministro mani machado con esta batazo a lo profundo por allá le pide la garra para el tercer out del inning parte alta del sexto episodio aquí al bate power swing abanica vamos a ver aquí el lanzamiento con esto con esto con esto una línea pero allá el sol de toda la garra para el primer out del inning ahora viene ese bate ahora aquí apellido ochoa vamos a ver segundo extraño y para ochoa tiene el agua el cuello vamos a ver swing abanica con el pan bar no la vio y se fue para su casa aquí vamos a cambiar el picheo ya que este pitcher está muy alto así que para nivelar las cosas pusimos a este relevista nuevo que jugada señores de mani machado mirándose de cabeza parte baja del sexto episodio aquí el juego 4 a 3 ahí dejamos pasar la curva esa que es un picheo que no está dominando en este partido bueno primer strike 1 y 1 se libera la cuenta bueno conecte una línea que eso va a ser un doblete un extra base aquí empezando el inning ahí está anclando en segunda robinson ahí está al bate jackson bueno la curva aquí nos fuimos para la tercera primera de línea y ahora viene al bate smith con corredor anclando en tercera bueno batazo a lo profundo pero allá viene empieza y corre robinson desde tercera ahí está el segundo auto del inning ahora viene al bate martín vamos a ver el lanzamiento que línea pero buena jugada de tercera base para el tercer auto del in aquí en la parte alta del séptimo episodio 5 a 3 el partido un juego muy reñido ya que el equipo de los monster aquí tiene un buen roster o en una línea que pica buena hablando de buen roster míralo ahí es un equipo que tiene muchos jugadores de poder y de contacto ya lo han visto ahí bueno otra línea más por el center field ya lo han visto ya que ese equipo ha conectado dos honrones en el juego de hoy y tiene unos jugadores muy buenos bueno aquí apretado aquí este in y bueno un rolincito hay doble matanza el mejor amigo del pitcher la doble matanza y está bueno con esta batalla solo profundo señores y se fue la pelota 5 a 5 el partido aquí morales empate el partido dios mío como estaba diciendo este equipo está imparable empate el partido aquí en la séptima entrada una línea y por el redfield para acabar la entrada parte baja del séptimo episodio ahora viene al bate garcía aquí con la oportunidad de envasarse para que el equipo de alguien se pueda ir adelante vamos a ver el lanzamiento con esta batalla es una línea vamos allá empezamos bien la entrada ya que necesitamos carreras ya que con ese tremendo palo por el centro el fin no se acaban de contar el partido ahí garcía hace barro llegó 6 de relajo aquí rande rosa arena foul bueno mi gente le está gustando este vídeo pueden suscribirse en su buen like swing abanica no encontró nada rande a los arena y se va ponchado aquí esa curva haciendo efecto es un pichón que no ha estado dominando su mismo abanica se nivela la cuenta para pérez lo vamos a robó bueno aquí no vamos para home el tiro el color y es puesto out en home jugando agresivo pero le salió mal al equipo de ayer parte alta del octavo episodio una línea vamos a ver el tiro de the right field y es out mírenlo ahí que tiro de right field mi gente para el primer out del inning que buen tiro aquí pago el aquí bateando ya lleva uno y uno en su cuenta vamos a ver el lanzamiento conecta una línea buena jugada después rodríguez tirándose ahí buenísima jugada se han dado buenas jugadas aquí en este partido buena jugada de mani marchado tira primera para acabar la entrada parte baja del octavo episodio aquí al bate julio rodríguez vamos a ver primera bola aquí para julio parte baja del octavo episodio swing abanica vamos a ver el lanzamiento con esta batalla solo profundo por el center field y se fue honrón por todo el center field de julio rodríguez rodríguez para poner el partido seis carreras por cinco y el equipo de ayer irse adelante bueno aquí un fly del ministro mani marchado cayó el primero de línea aquí robinson conectó una línea por primera base y el segunda base ahí que llega quieto a primera vamos a ver el lanzamiento con esta batalla solo profundo y se fue vamos allá jackson aquí que por el partido ocho carrera por cinco bueno aquí ya tomaron buena ventaja el equipo de alguien conecta una línea por el center field bueno aquí ya tenemos ventaja de tres así que un poquito relajado aquí rodado por tercera a segunda uno a primera doble matanza para acabar la entrada parte alta del noveno episodio al bate aquí el equipo de los monster el equipo de games a la ley de tres aus para ganar este partido una línea señores aquí el equipo de los monster no se está dando por vencido aquí el corte y el tiro a segunda pero se quedó en primera vamos a ver aquí orton el lanzamiento primer strike corredor anclando en primera base el lanzamiento con esta una línea buena jugada de julio rodríguez y cayó el primero del inning aquí este bateador pastel ya lleva dos bolas con esta batalla solo profundo por el center field que vuela a rodríguez y eso va a ser un hit y el corredor de primera llega hasta tercera aquí este bateador en un y uno con esta batalla solo profundo que va a venir caminando la sexta carrera para el equipo de los monster 6 a 8 el partido morales aquí conecta un batazo buena jugada sobre todo y ganamos el partido 8 carreras por 6 victoria para el equipo de alguien muy buen partido partido muy reñido después de su buen like y suscribanse y nos vemos en el siguiente vídeo chao